¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos todos ustedes a una nueva edición del Deportivo de QM. Aquí estamos comenzando. Cuando pasaron algunos minutos de la hora 14, tan solo 12 han pasado y estamos dando comienzo a la primera de las dos ediciones que tendremos en esta tarde, como cada sábado, como es costumbre, junto a Fer Pujol. Fer, querido, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lucho? Buenas tardes para vos y para toda la gente. Le contamos a los que siempre nos hacen el aguante que estaremos hasta las 3 de la tarde y después volveremos a las 5 de la tarde y hasta las 6 en una versión de QM Deportivo desdoblada, se puede decir. Por primera vez desde que estamos aquí en QM Noticias, vamos a partir la emisión en dos. Porque en un rato en nuestra pantalla tendrán para seguir lo que será uno de los partidos, en realidad el que estará abriendo esta jornada de sábado, entre Nueva, Chicago y Temparley en la primera división del fútbol argentino, después del triunfo de ayer de San Lorenzo, que le dio vuelta el partido de Saquilmes y atento, hay que ver qué pasa con el entrenador del cervecero. Y en la B Nacional, también con novedad de Fer. Sí, porque Ramón Santamarina de Tandrín ganó su partido, patronata hace minutitos, terminó, empató contra Chacarite, de esta manera San Lorenzo que ganó ayer y Santamarina que también hizo lo propio en la jornada de ayer, los dos son punteros de la primera división y de la B Nacional. Le mandamos un saludo a todos los muchachos así vienen en control, al Chori y a toda la banda que está aquí abajo, Michael bailando y disfrutando, claro, está el Deportivo. Y nosotros, en esta tarde, en un partido especial, en un partido a beneficio de una institución de la Ciudad de La Plata, con un protagonista de la selección argentina. ¿Dónde está Mati Catojo? Bienvenido, maestro, ¿cómo te va? Buenas tardes, Luciano Zafiro, buenas tardes, Fernando Pujol. Estamos en 140 y 528 en la cancha de Las Malvinas porque decidamos, lo adelantamos allí en el semanario. Estábamos aquí porque teníamos un integrante de la selección argentina, ha jugado mundial, está en la lista definitiva del Tata Martino para la Copa América. El lunes ya va a estar en el 6A, entrenando con todos. Y lo tengo aquí al lado mío, hablamos de Marco Rojo. Marco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Has jugado acá mucho tiempo y querías vestir la camiseta de Malvinas? Sin duda, sin duda. Esto empezó ya hace un tiempo atrás. Y nada, por suerte hoy se puede dar y voy a jugar de nuevo en Malvinas y ponerme la camiseta del club de nuevo, donde nací, ¿no? Contento que voy a jugar con amigos y con toda la gente de mi barrio siempre. ¿La llegada cómo fue? ¿Tantos como locos? Sí, sí, como locos. Pero bueno, el cariño de la gente siempre es bueno recibirlo. Y bueno, ahora como dijiste, vamos a afrontar la Copa América y esto es un empujón más que motiva y suma. ¿Has hecho mucho por el club? ¿Y ahí también se puede ver el cariño de la gente? Sí, obvio. La gente es muy agradecida. Desde que llegué el martes, que no paran de darme cariño, que vine al club a verlo como estaba y está impecable todo. Yo, bueno, ayudé, pero los que son los que están siempre acá, los padres que están todos los días en el club, para ellos reconocimiento, ¿no? Que hicieron un esfuerzo grande para que hoy esto esté así como está. Lucho Zafiro, Fer Pujol está en el piso y te van a consultar de todo esto de este partido y también lo que se viene de Argentina. Marco, buenas tardes. Bueno, ante todo, felicitaciones por una nueva citación para el seleccionado argentino. Y ahora la historia es al revés. ¿Alguna vez fue de la cancha de Malvinas a la cancha de estudiantes y de allí a Old Trafford? Y ahora es a distinto. Es de Old Trafford a la cancha de Malvinas. Sí, ahora está todo al revés, pero nada, muy contento. Estoy contento de estar acá y de poder participar esta tarde en un rato de fútbol acá con mis amigos. ¿Cómo tomás esta tarde? Es un evento especial, la familia, los amigos. Hace algunos días has llegado al país. Después de aquella definición también de la Liga de la Premier League y también la convocatoria del Tata Martino, me imagino que es especial para un deportista de élite como sos vos poder jugar fin de semana tras fin de semana en los mejores estadios del mundo. Tiene su atractivo, tiene su potencial y obviamente que estás desarrollando una carrera extremadamente exitosa. Pero también jugar en estos recreos, en estas pausas que te permite el fútbol de alto rendimiento, me imagino que sentimentalmente tiene un gusto que no te lo da lo otro. Sin duda, sin duda. A esto es lo que se extraña, ¿no? El fútbol amateur, jugar con amigos es lo más lindo que hay y hoy poder compartir esta tarde, como te dije. Estoy muy contento y muy emocionado de que llego acá a ver toda la gente que desde que yo era chico que está acá y volver y encontrarlo de nuevo es algo muy lindo. Marcos, primero te saludo, te felicito por la iniciativa que tenés de volver a las raíces, como se dice habitualmente. Y creo que vos lo sabés, sos un ejemplo para muchos chicos que quizás están arrancando a jugar al fútbol, como te pasó a vos, de muy abajo, de una manera muy humilde y creo que volver a las raíces también es un mensaje, ¿no? Para aquellos que, más allá del éxito, como te contaba recién Lucho, nunca hay que nublarse. Sí, sí, sí. Es lindo siempre volver, como te digo, estar con la gente y estar cerca de la gente del barrio que son los que siempre acompañan, ¿no? Porque no se los ve a ellos. Siempre todo el mundo ve la figura, pero no ve toda la gente que está atrás y, bueno, hoy estar con ellos es algo muy lindo y muy positivo para mí. ¿Quién te van a estar acompañando, Marcos, en esta tarde? Sí, amigos. Mi hermano está en el equipo y muchos amigos de los que jugaban conmigo desde que era chico. Ellos van a estar todos en la cancha jugando. Y, bueno, va a haber algunos, los chicos de los Totora, Sebastián Duvá Ríder también, que volvieron a jugar y algunos chicos más que vienen a asomar y a divertirse también esta tarde. Marcos, y pensando en la Copa América que recién te contaba Lucho, me imagino que aprovechar los últimos días de distracción. Obviamente ya debés estar muy ansioso, pero ya el lunes con la cabeza metida en lo que va a pasar en Chile, ¿no? Sí, 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 sí. Ya estamos con la cabeza metida. Ahora un poco a descomprimir, a relajarnos, a disfrutar un poco del fútbol y ya después lleno a meternos en la Copa. Marcos, la última y te agradecemos este tiempo para QM Noticias. El año pasado en la previa del Mundial hacíamos una entrevista en el canal en la cual en un papel llenabas tu deseo. Estuviste, pegaste en el palo porque recuerdo que habías puesto campeón del mundo, pegó ahí nomás. ¿Para la Copa América también lo mismo? Sí, tenemos que redoblar la apuesta. A ver si esta vez la traemos. Espero que podamos hacer un gran papel y que consigamos la Copa, creo. Que es muy importante para todos y bueno, para nosotros mucho más. Marcos, felicitaciones por este presente Lo Mejor para la Copa América. Disfrutar de esta tarde y cierra Mati el móvil desde allí. Un abrazo grande. Muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Volviste a ver la final con Alemania? No, no. ¿Por qué no? No se dio y no se nos da gana. Ya está, ya pasó. Y ahora tengo la cabeza en lo que viene y siempre hay que seguir adelante. ¿Qué harías por ser campeón de la Copa América? ¿Qué dejarías de lo que has ganado y de lo que no has ganado? Sí, es algo especial. La selección es algo especial y diferente. He ganado cosas en clubes, pero creo que a nivel... Esto es otro nivel porque ya es el país y creo que la gente se merece, como decía, festejar algo. Estuvimos cerca en el Mundial y espero que podamos traer la Copa y festejar acá con toda nuestra gente. De Sabela a Martino, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué cambiaron en conceptos, en tácticas? No, son dos técnicas diferentes, ¿no? Pero bueno, Alejandro tuvo mucho éxito también en la selección y ahora está el Tata y hay que acomodarse a lo que él pide, lo que él necesita y espero que el equipo pueda responder. Muchas gracias por todo. Vaya a jugar, disfrute, tranquilo. Bueno, chicos, hasta ahí pasaba la palabra de Marco Rojo, protagonista estelar. En el día de la fecha decimos, partido que empezará a las 15 o a las 3 de la tarde en 140-528 aquí en la ciudad de La Plata. Se van a sortear camiseta del Manchester, que va a firmar Marco, también pelotas. De todo, un poco una gran iniciativa también para ayudar a la economía del club y también va a jugar con amigos, decíamos chicos de los Totora, estará Sebastián Duarbier, jugador de la provincia de Buenos Aires y actualmente de la Almería de España, que después vamos a compartir también unas palabras con él y justamente también la primera de las Malvinas donde se integrará el jugador de la selección argentina. Muy bien, Mati, y te pedimos, como hacemos siempre, un poquito más, ¿sumarás algunos minutos en el partido o no? ¿Cómo lo ves? ¿Ya pediste permiso? Estoy de vida libre acá. Acá realmente es mi segunda casa, tengo vida libre, así que lo que queda lo vamos a cumplir, como siempre, ¿no? Creo que nunca les he fallado. No, jamás. Bien, en un rato volvemos allí al predio de Malvinas, en la ciudad de La Plata, para poder seguir viviendo esta iniciativa. Un abrazo, Mati, hasta dentro de un rato. No, está moviendo. Ahí está, Mati ganó aquí con Marcos Rojo, jugador de la selección. Titular. En la pantalla de QM. Sí, jugador titular. ¿Tirará una rabona en la Copa América? Sí, ¿sabés qué? Me quedé con ganas de preguntarle eso. Él lo dijo, me parece, en una nota que tenía ganas de tirar una rabona como hizo en el Mundial. Volviendo a lo que contábamos en el inicio, en un rato vamos a volver allí al predio de Malvinas, tenemos que hablar de lo que ocurrió ayer a la noche, porque San Lorenzo ganó un partido importante, más que nada por cómo lo logró, lo tuvo que dar vuelta, le costó bastante, pero con este triunfo se consolida en la punta del campeonato de la primera división. Le ganó 2 a 1 a Quilmes en el Estadio Centenario. Como decíamos hoy, Lucho, ¿no? Falcioni que está ahí, al borde. Sí, está acariciando el arpa. Venía de perder con gimnasia y ahora otra vez de forma ajustada, en este caso frente a San Lorenzo, uno de los mejores equipos de la primera división del fútbol argentino, uno de los tantos que participó en la Copa Libertadores, pero que, bueno, no pudo acceder. El único representante que tenemos todos los árboles es River, ¿no? Que va a jugar frente a Guaraní, luego de la Copa América, de la cual hablábamos recién con Marco. Me dejaron darle un saludo grande a Tato, a Martín Montes, que está siguiendo. Creo que es el primer sábado que está prendido al Deportivo, así que un abrazo grande. Bueno, me parece muy bien. Es lo que tiene que hacer. ¿Lo seguís viendo a la noche o no? De vez en cuando me lo cruzo, no tanto como antes. La ciudad de La Plata ya cambia de horizonte. No tanto como antes. Bueno, ahí tenemos. Esto es una privada, Torrico que ponía las piedritas para tomar la dirección de la referencia del área. Claro, lo que hablamos en su momento, ante los arqueros que hacían, iban hasta el borde del área y la rompían con el botín, marcando una línea para cuando salen a chicar saber dónde está el arco. Bueno, Torrico innovó con unas piedritas, pero ahí le salió. La primera para Quilmes. Cerquita estuvo el cervecero por duplicado. Bieler, que es uno de los mejores jugadores de Quilmes y que la mete seguido, porque venía de marcar dos goles frente al Lobo. Acá el travesaño se lo impide, después en el rebote tampoco pudo Carly. Lo cierto es que Quilmes genera, porque llegar llega. El tema es que no concreta y si vos fallás, como se dice habitualmente, en el barco, la sufrís en el otro. ¡Penal! Penal para el cervecero, 27 minutos de primer tiempo. Una jugada típica que no solamente ocurre dentro del área, sino en distintos lugares del campo de juego. Cuando van a buscar los dos jugadores una pelota, se terminan trabando las piernas y eso creerá que, en el caso de ser dentro del área, obviamente sea penal. Ahí vemos, ¿ves? Los dos van a buscarla. Muy prudente, Marcial, ¿eh? Sí. Yo creo que la verdad que es bastante discutible, pero creo que sí, termina siendo penal. Gol de Taka Bieler, tercero seguido en el campeonato, otra vez de penal, al igual que contra Gimnasia. Ponía el 1-0 para Quilmes y la gente de mente festejaba. 30 minutos de primer tiempo. Seguía el partido, obviamente. San Lorenzo lo fue a buscar y llegó al empate, rapidito. Miren, nueve minutos después. Villalba, uno de los jugadores más jóvenes y promesa de San Lorenzo. Por ejemplo, la madrugada, aquellos que se quedaron despiertos podían ver los goles de Angelito Correa para la Selección Sub-20 que empató a su base con Panamá. En el comienzo, ¿no? Sí, en el Mundial de Nueva Zelanda. El martes juegan con gana los chicos. Y Héctor Villalba ponía el 1-1. ¿Con gana con el seleccionado o con gana de jugar? No, con el africano. Bueno, porque después del empate de hoy ante Panamá, floquito. Cerró mucho Argentina, ¿eh? Humberto Dorondona estaba bastante disconforme con el rendimiento del equipo. Seguimos en el primer tiempo y llega el segundo gol de San Lorenzo. Un poco rebuscada la anotación de Cauteruccio que también venía de hacer goles en el partido anterior. El uruguayo que es ex Quilmes que llegó con mucha ilusión a San Lorenzo. Era uno de los refuerzos la verdad estelares. Había roto el mercado de Ciclón con Cauteruccio. Se lesionó y a poquito fue volviendo y ahora la mete seguido. Obviamente, como hace la mayoría de los jugadores, le digo que esté bien o mal, no lo grito por su pasado de formación. En el cervecero final del partido ganó San Lorenzo es puntual del campeonato. Lo escuchamos a Villalba, autor del empate transitorio en el partido. Sí, sí, sabíamos que Quilmes necesitaba los puntos igual que nosotros. Sabemos que ellos no son mal, los resultados no se lo están dando y bueno, por suerte hoy pudimos sacarlo adelante también y tres puntos que se le van a ellos, ¿no? ¿Dónde estuvo la clave del partido? ¿En esos cinco minutos de notable eficacia? No, no, creo que creo que no pasa por eso, pasa por el compromiso de cada uno de los compañeros, creo yo, estaban todos comprometidos, hoy dejaron todo y bueno, se vio reflejado en el partido. ¿Cómo se ve el fin de semana puntero esperando resultados? ¿Cómo se siente? No, bien, contento, ¿no? Como lo había dicho anteriormente, estamos contentos porque estamos haciendo un gran sacrificio y por suerte los resultados se lo están dando. Hacía tres partidos que no ganaban de visitante, volvieron la victoria fuera de casa, ¿es un dato que también tienen en cuenta? Sí, sí, hay que tener en cuenta todo, ¿no? El grupo lo está dando todo y bueno, por suerte también acompañan los resultados, ¿no? Y bueno, ahora agradecer al grupo por la contención a mí, a Caute y por suerte se nos están dando los goles también. Palabra de uno de los protagonistas, puntero en la primera división, a ver el otro puntero, claro, en este caso de la segunda categoría del fútbol argentino celebran, festejan y se abrazan en el corazón de la provincia de Buenos Aires desde Tandil, el puntero de la segunda categoría es Santa Marina que anoche recibía a Old Boys en su estadio. Old Boys que contaba con la vuelta de Pepe Romero, Lucho. Sí, un histórico, el entrenador que tuvo aquel exitosa campaña llevándolo no solo de la tercera categoría sino a la B nacional y de la B nacional a la primera división, Pepe Romero que después de gastado con aquella presidencia de Guayo decide renunciar, no recuerdo bien la cantidad de años pero fueron cerca de tres años los de aquel exitoso ciclo. Bueno, algo parecido a lo que hizo Reza con Temperley, ¿no? Claro. Y Old Boys que acariciaba su etapa dorada. Después, bueno, algunas decisiones del presidente que han molestado y mucho internamente. Malos manejos, Lucho, como pasa actualmente en varios clubes, ¿eh? Uno de los hombres cercanos en su momento de Rondona, claro, hoy no quiere aparecer ninguno. Olvídate. Lerche, López, Bugallo, que en paz descansen todo después del escándalo de la FIFA y lo que se viene internamente. Bueno, en Tandil comenzaba la historia muy bien para el conjunto local Santa Marina que rápidamente se ponía a ventaja con un experimentado hombre que ha vestido camisetas a nivel mundial, el ex estudiante de La Plata. Racing, Porto, anduvo por todos lados. Mariano González el 1 a 0 asegurando el remate. Dueño de Santa Marina, Lucho, ¿no? Sí. Mariano González hace todo. Y armando el equipo ya para lo que va a ser la segunda parte del año el 1 a 0 a los 39 y 5 minutos del primer tiempo y Santa Marina que en la apertura de la segunda etapa con otro que mete y seguido Telechea hablando de Quilmes que hace un rato veíamos el compacto frente a San Lorenzo un ex Quilmes poniendo el 2 a 0 allí en Tandil. Telechea con 10 goles Lucho es el segundo goleador del campeonato el primero San Pedri de Juventud Unida de Guanajuaychú. Y la historia en la noche tandilense fresca por cierto tenía algo de tranquilidad pero se iba a complicar porque a poco del final del partido miren ustedes esta definición magnífica Olega pone Olego perdón pone a los 33 minutos del segundo tiempo el 1 a 1 el 2 el 1 a 2 perdón descuenta para Olbois para los de Pepe Romero que después iba a decir que era injusta la derrota de hecho ha hecho méritos este equipo que llegó en crisis a este encuentro la palabra de uno de los goleadores Mariano González esto decía después del partido para el único puntero de la B Nacional porque empató Patronato y se asegura hasta la fecha que viene de estar en lo más alto esto decía el experimentado volante del puntero de la B sabíamos que iba a ser difícil no esperábamos obviamente después de estar en ventaja por ahí la valentía de ellos de ir a buscar sabiendo que bueno ya no tenían más nada que perder la verdad que jugaron un buen partido fueron siempre a buscar y nos complicaron y nos metieron a veces en algunos minutos en nuestro arco y eso nos complicó un poco pero creo que el resultado es justo y nosotros hicimos más mérito que eso para ganar ¿qué cambiaron con respecto al partido de Patronato? porque en ese partido no habían jugado del todo bien no, en ese partido nos faltó la verdad que mucho más en los últimos metros ajustar por ahí el último pase hoy al principio también había un poco de dificultad pero en una que pudimos silvanar una jugada de dos o tres pasos pudimos convertir y bueno después obviamente se hace un poco más fácil con más tranquilidad pero tenemos que tener en claro que todos los partidos van a ser así van a ser muy difíciles que hay que sacrificarse y que tenemos que seguir intentando como venimos haciendo siempre bueno estamos en la promediando la mitad de esta primera edición del deportivo recuerden que en un rato en nuestra pantalla se viene Nueva Chicago Temparle y más tarde volvemos nosotros para conocer todo lo que ha surgido mientras estamos al aire también mientras se juega Nueva Chicago Temparle y después vendrá en la segunda edición de 17-18 18-10 en Córdoba de Granos en la pantalla de Cuba también tenemos la actividad del Top 14 de la Urba que en un ratito vamos a empezar a repasar y el turismo carretera que hoy se ocurre en la quinta fecha vamos a ir a la pausa con un tema musical cantado por dos jugadores brasileros los dos jugaban en el Barcelona Neymar y Dani Alves el tema de un cantante que ha sido furor en el último tiempo por un tema en particular estamos hablando de Nicky Jam el famoso Travesura bueno, bueno vamos a ver cómo lo cantan los jugadores brasileños de una forma bastante particular pausa y volvemos Continuamos en el Deportivo de QM hasta las 15 en esta primera edición con todo lo que pasa en el deporte de la Provincia de Buenos Aires Fer momento de ir nuevamente al móvil con Matías Cantojo que está acompañando a Marcos Rojo en este partido solidario en la Ciudad de La Plata junto a su club de nacimiento Malvinas Mati Lucho, estamos acá en zona de vestuarios nos vamos a meter en el vestuario visitante a ver con quién nos encontramos permiso 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 aguantame hacer una foto todos juntos una foto juntos bueno, estamos en la foto salgo en la foto con los chicos no, no corresponde no corresponde con el móvil ahí está, mirá aguantame aguantame Lucho la cantidad de tatuajes que tiene Rojo, ¿no? mirá no le queda no le queda piel ya tiene todas las libertadoras con estudiantes ahí, ¿eh? mirá ahí metí la foto de los pibes y seguimos pará, van acá ahí están los totó ahora vemos a Juan y Giorgetti buen éxito mirá vestuario visitante está rojo no sé qué va a sacar rojo pará ¿qué haces acá? estamos arreglando acá está arreglando está pagando ¿cómo lo van a aguantar? ahora vamos a tomar de malina ahora vamos a tomar de malina ahora vamos a tomar de malina pregúntale si yo como gron Mati un clima hostil Juan y Giorgetti gran tecladista del excelente grupo de cumbia pausa vamos a los totora ¿cómo va? bien venimos a jugar un amistoso y evidentemente el clima está está hostil sí me parece que está más profesional que nunca así que bueno vamos a ver nosotros somos músicos vamos a ver qué podemos hacer vos sabés de esto vos has jugado a esto yo te conozco de chico de chico ya está ya nos olvidamos pero bueno vamos a ver nada la verdad que es un día especial para nosotros para toda la gente esto no se da hay que recalcar la humildad que tiene Marco es un jugador de Manchester United y viene acá a jugar para la gente del barrio no se olvida de sus raíces nosotros somos amigos de él y vinimos a compartir un día especial para todo Malvinas y bueno para las doctoras también hoy hoy tocan hoy tocamos en Zárate pero ahora estoy pensando en el partido me estás sacando del partido vos le vas a hacer la pregunta mirá vamos para acá vamos con el cantante ¿no? ¿cómo va Juli? muy bien muy bien contento la verdad que un lindo evento se acercó a toda la familia y todo el barrio así que contento bueno ¿cuáles son las sensaciones de jugar contra un jugador que jugó un mundial como ustedes estuvieron tocando ahí también en la concentración que llegó a la final que jugó a la final y ya está en la Copa América la verdad que es muy lindo muy lindo jugar con Marco aparte es un amigo y muy lindo que también le dé las ganas a él de venir acá al club de acercar a toda la gente tanto a los nenes como locos ahí buscando a Marco así que muy bueno muy buena idea muy lindo Giorgetti se enganche tiene clase tiene clase ahí está el punto alto nuestro ¿ah sí? no es muy alto no bueno pero alto en calidad ah está bien en calidad sí apuntamos a los tres Giorgetti que hagan la diferencia un poquito arriba ¿y vos? ¿de qué? ¿dónde te encuentro? ¿dónde te ubico? mirá el fondo del arco no pero me rompí los ligamentos hace dos años no me quedó otro puesto ¿no quedó otro? no quedó otro quedó el arco bueno ¿hay alguna apuesta? ¿con rojo? hay alguna pero es muy interna bueno no se puede decir después del partido si ganamos la tiramos ¿después del partido nos dicen? si ganamos la tiramos sí bueno bueno van a jugar obviamente a ganarle a ganar sí la idea queríamos que era por ahí medio en joda como un partido de despedida ¿pero qué pasó recién? pero parece que está bastante picante ¿se pudrió todo? se pudrió todo así que vamos a salir a ganar no hay amistad que valga adentro rectángulo no después del partido bueno hasta ahí la palabra todo era vestuario visitante va a quedar medio de prelijo esto pero vean si puedo meter en el local a ver permiso 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 la cámara me sigue permiso 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 bueno acá en el vestuario local estamos con los chicos miren qué lindo está esto el técnico dando las formaciones los que vuelven esas pecheras ¿no? Nick Mati las pecheras vienen sí ya sabemos que la trajo claro ¿juega rojo? ¿juega rojo? no no nadie nadie los hermanos rojos de titular los dos ¿no? olvidate los dos los dos entre los once ¿cómo va? el técnico ¿juega rojo? juega rojo ¿cuál de los dos? los dos ¿los dos juegan? el dos y el cinco ¿Marco de qué va? Marco va de doble cinco ¿de doble cinco? con Marito Barberín perfecto me falta Seba Duarbier ¿dónde está Seba? este es un quilombo ¿dónde está Seba Duarbier? jugador de la Almería Mati a ver acá mirá mirá claro vamos a juzgar al jugador de la Almería ¿cómo va Crack? muy bien ¿cómo estás? muy bien disfrutando acá con los chicos ¿vos también saliste de acá? sí sí jugamos juntos jugamos juntos dos años jugamos juntos dice porque jugó conmigo claramente con este chico que pasó por Francia pasó por Olimpo estuvo en gimnasia y ahora en Almería de España bueno ¿cómo viene el presente? muy bien ahí estamos viendo a ver qué viene para junio y preparado para la pretemporada ¿por qué acá? ¿por qué estás acá? ¿por qué viniste? ¿quién te invitó? ¿cómo llegaste? no, Luli que jugué con él me comentó del partido y bueno me vine me vine a dar una mano acá a jugar con Marco con este crack que fue el macho de la selección ¿las sensaciones cuáles son? no, la verdad que bueno ver a toda la gente que pasó que pasó en aquellos años que estuvimos jugando acá con vos bueno me pone muy contento y la verdad que la gratitud que tiene ¿te paso el retorno? te dejo en el aire con Lucho Zafiro y Fer Pujol pues claro que está chicos se lo tiene a Seadu Bergui el jugador de Almería también de la provincia de Buenos Aires Sebastián, ¿qué tal? muy buenas tardes recién hablabas de Luli no sé si tengo bien el dato ¿Awe también jugó en Malvinas? ¿o salió de ahí? te pregunto si hablabas de Luli pero si Awe también jugó en Malvinas sí, también, también pero era más chico bien vos sabés que los hinchas de gimnasia te perdieron un poco el rastro jugaste, te fuiste muy joven hiciste una carrera muy extensa estás haciendo una carrera muy extensa en Europa ¿en qué momento te encontrás? ¿con qué andas ganas? ¿de seguir allá? ¿de buscar un nuevo rumbo? no, por ahora estoy en la Almería tuvimos la mala suerte de bajar este año pero tengo un año más de contrato y ver qué pasa ¿le vas a pedir a Marcos que le hable al Tata para que te lleve a la selección? no, con el Manchester me conformo que lo pasen lindo y disfruten de este evento un abrazo grande éxito dale muchas gracias muchas gracias nos vemos gracias ahí está bueno chicos me voy a ir yendo voy a estar saliendo de este año local ya nos metimos ya dio en las formaciones Rojo juega Marcos juega ahí de doble 5 juega a Dubalbiar también ¿y vos? pero yo no sé si voy a jugar no sé si voy a jugar podemos mostrar la cancha si podés ir metiéndote para ya ir cerrando este móvil vamos a mostrar la cancha porque es un partido a beneficio de uno de los equipos de la ciudad de La Plata de la liga platense hablamos de Malvinas un barrio que acompaña a Marcos Rojo en este caso muchos chicos la familia un equipo que juega la liga amateur platense para aquellos que no sepan liga por ejemplo que en su momento jugó Cambaceres y la Villa bueno hasta que se afiliaron a AFA y se metieron en la primera B y en la primera C mirá los chicos que lindo mirá los chicos esos chicos ver a Rojo ustedes saben no saben ni idea lo que es para esos chicos seguro, seguro son los chicos las inferiores del club que los chicos estarán presentes porque se hará un cordón cuando salga Marcos con todos los chicos de primera y ellos obviamente también quieren y tienen que formar parte de este lindo evento que se lleva a cabo acá aquí en 140 528 la gente de la Ciudad de Plata puede acercarse tranquilamente y compartir un momento Marcos que entró realmente rápido pero que ya lo marcaron y lo dijeron por el altoparlante que a la salida cuando termine el partido si se va a quedar aquí todo el tiempo que sea necesario para firmar autógrafos para sacarse fotos y demás porque recién lo marcaba Boffer allí en el piso lo que es para estos chicos lo que es para el del barrio el que lo vio jugar aquí el que lo vio pisar este verde césped y justamente jugar al fútbol lo que es que haya llegado a la selección que haya jugado el mundial que hoy esté en el Manchester es algo realmente que no saben si en otro momento lo van a poder vivir pero creo que va a ser bastante complicado que un jugador llegue a tamaña a tamaña envergadura del club como es el Manchester y también obviamente a representarlo con la selección argentina bueno muy bien Malvinas igual Mati porque tiene a Marcos Rojo en el Manchester y en la selección argentina Luciano Agüed que está jugando a Reyes es el campeón de la primera edición del fútbol argentino y a Sebastián Duvarvier que se mantiene en Europa o sea es un club que ha dado muchos jugadores aquí y le falta para los Lubercio también que jugó en Racing y que ahora está en el Tiburón de Mar del Plata así ha sacado grandes valores y me ha sacado a mí que bueno deportiva en el periodismo deportivo con lo que puedo Mati querido gracias por estos minutos y lo mejor ya te liberamos a disfrutar de ese evento vos también por favor chicos nos estaremos viendo entonces muchas gracias y un gran deportivo ese que le viene abrazo ahí estamos con este evento a disposición de Marcos Rojo organizado por él una buena iniciativa del pibe que ha nacido futbolísticamente en ese club en Malvinas que juega en el Manchester y que el próximo lunes empezará a entrenar junto a los 22 compañeros que ha definido el Tata Martino para la Copa América que comienza el 11 de junio y Argentina es una de las grandes campeonates así es Lucho nosotros nos vamos a comenzar a despedir le vamos a preguntar a los chicos de producción si es posible ya ponchar imágenes del partido que vamos a tener a continuación aquí en Jueve Noticias ahí vemos mirá me encanta que el pasto esté cortado de esa manera ¿qué querés que te diga? yo no sé si aporta mucho si aporta poco el juego ya estéticamente garpa en la república de Mataderos como contábamos recién en el corazón de Mataderos Nueva Chicago 40 Tempa en un rato se viene a nuestra pantalla allí los relatores y comentaristas de la Adrián Vicente y Elio Rossi televisión pública el público local buscando levantarse y nosotros nos despedimos agradecemos a la gente llena de control a Jero Rodal en la producción Matías Catochio pasaba por el móvil a las 5 de la tarde volvemos a las 5 estaremos para la segunda edición tengan todos ustedes muy buenas tardes se quedan en nuestra pantalla Nueva Chicago Tempa que después del partido volvemos nosotros chau buenas tardes la DINE es el organismo técnico del poder